Yo lo que os voy a enseñar ahora a todos es un ejemplo de cómo preparamos la solución para la recogida de la información y luego después de ahí nosotros podemos hacer la explotación de los datos. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo en cuanto por ejemplo la definición de unas acciones de mejora, de una no conformidad y levantamiento de hallazgos y acciones de mejora, ¿vale? Lo básico. Bueno, para los que nunca hayáis visto Isotool, que bueno, pues algunos de los que habéis estado ya en varios, habéis dicho que habéis participado ya de varios eventos, Isotool es una plataforma tecnológica que nos apoya a agilizar nuestro sistema de gestión. Es una herramienta en web que no necesita realizar instalaciones en los servidores de la compañía, es decir, simplemente pues yo acceso con mi nombre de usuario, con mi clave y ya está. Isotool es una empresa que lleva ya 20 años trabajando en la nube. Nuestro fuerte es la modalidad cloud, el trabajo a través de internet y bueno, pues es como normalmente nosotros operamos. Y bueno, pues como opera la mayoría de nuestros clientes. Deciros que estamos, llevamos más de 20 años, estamos en más de 20 países, con más de 1.900 clientes a lo largo de todo este tiempo y bueno, pues cubriendo muchísimas necesidades de su sistema. Y bueno, pues ahora aportándoles este plus que creo que es muy interesante para mejorar, ¿no? Esto vosotros lo vais a ver, pero cuando nosotros se lo implementamos a los clientes cuando ya les encantan, lo ven clarísimo porque son, es decir, esto es lo que me falta a mí para yo poder pues tenerla explotar, de informar. Entonces nos vamos a centrar en un proceso de trabajo que es el proceso de mejora continua, ¿vale? Entonces aquí este es el monitor de Isotool en la herramienta. Bueno, pues que hace que desde que alguien registra un hallazgo hasta que se cierra el mismo, bien porque se cierra porque no, pues ya se ha registrado antes o no procede o simplemente alguien ha metido ese hallazgo y no lo era, pues desde eso hasta que pasa, puede pasar pues por una acción correctiva, pues diferentes análisis de causa, un plan de acción, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues tener sucia, ¿no? Entonces, Isotools lo que nos permite es identificar el paso a paso de ese proceso. Entonces, vosotros tendréis un proceso de trabajo, yo creo que todo el mundo, si alguien no lo conoce o no lo sepa, no se identifique con un proceso de mejora continua, pues que me lo diga, pero decir, podemos registrar un hallazgo, pues por eso, por una inspección, porque venga por una inspección, por una auditoría interna, por un incumplimiento de un indicador, de un objetivo, pues por un proceso que nos esté dando los rendimientos adecuados, por muchas vías. Podemos registrar ese hallazgo por una queja o reclamación de un cliente, pues lo tenemos aquí. Lo que hemos dicho, alguien decide, sí, oye, pues no, esto no procede y lo cerramos, o alguien decide y dice que sí y pasaría a hacer un análisis de causa. Una vez hecho el análisis de causa, se propone un plan de acción y hay una verificación de ese plan de acción. Si el plan de acción, bueno, pues ha hecho que esa no conformidad, pues no se deba o no se vaya a producir más, pues la cerraríamos. Si, pues no, no ha sido efectiva, no se ha implementado, tendríamos que volver a replantearnos ese plan de acción. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos nuestro circuito de trabajo. Entonces, con Isotool vosotros podéis definir el paso a paso de ese circuito y es muy sencillito. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos ir haciendo ese paso. ¿Qué es lo importante del paso a paso? Lo importante del paso a paso, ¿vale? Es esto. Que yo puedo definirlo, ¿vale? Yo puedo aquí ir metiendo, pues, las tareitas estas, las compuertas, puedo ir montando yo mi estructura. Yo en cada pasito que vemos aquí puedo definir, ¿vale? Por ejemplo, pues, el responsable, es decir, qué persona, qué rol, qué cargo puede hacer cada una de esas actividades, ¿vale? Y luego, pues, también puedo definir qué información se va a identificar en cada fase, en cada paso. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a registrar el hallazgo, pues, yo, ¿qué voy a pedir? Pues, yo voy a pedir, pues, que alguien, ¿qué voy a pedir? Por ejemplo, lo que tenemos aquí para que se vea. Pues, vamos a preguntar de qué sistema de acción es. Pues, vamos a hacer que nos describan el hallazgo. Vamos a clasificar el origen de la detección. Vamos a pedir que nos suban un documento, una foto, una evidencia, ¿vale? Y, bueno, pues, vamos a avisar a ellos. Entonces, pues, configuramos los campos con la información que nosotros queramos repetir. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si para mí es importante, pues, por ejemplo, pues, en qué faena minera, pues, se ha producido el hallazgo. O, para mí es importante, pues, esa incidencia, pues, vinculada a qué trabajadores. Pues, si para mí es importante para luego analizar, bueno, pues, yo qué sé, si ha sido de día o de noche. Si ha sido, pues, es decir, los diferentes elementos que sean importantes, yo los puedo agregar aquí. Para que esa información yo ya la vaya identificando o bien en la primera fase del proceso o bien en fases posteriores para yo luego poder cruzar datos en audio. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, yo, por ejemplo, pues, puedo crear un campo, pues, no sé, de, pues, por ejemplo, pues, de selección o de lista o, pues, que me vincula a las personas, de la empresa. Pues, pues, todo eso, ¿de acuerdo? O que me relacione a empresas, por ejemplo, pues, si yo quiero ver las no conformidades de mis proveedores, pues, que yo los cargue aquí. Puedo ir metiendo toda esa información a lo largo del proceso para luego explicar. Y también que es importante, por ejemplo, decir, las empresas, pues, mis proveedores, si yo tengo mi ERP de gestión de proveedores, pues, yo puedo integrarlo para obtener esa información dentro del sistema, dentro de eso. ¿Vale? Entonces, los datos nos, es una misma fuente de información porque lo estoy tomando desde mi ERP. Y luego, bueno, pues, también es importante aquí, pues, que yo pueda avisar, alertar y, bueno, pues, esta parte que no procede un poco de verlo aquí, pero es cómo se va moviendo el proceso dentro del sistema. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo meto la información? Bueno, pues, me voy aquí a la aplicación de mejora continua y digo, bueno, pues, voy a registrar una ya. Bueno, yo lo estoy registrando aquí de la forma más fácil, ¿no? Que es entrar aquí y meter la información, ¿no? Y lo que hemos visto aquí anteriormente, pues, selecciono este sistema de gestión, describa el hallazgo, selecciono el origen de detección, suba el fichero con las evidencias, coloque una serie de observaciones y, por favor, avíseme a esta persona. ¿Vale? Entonces, aquí yo ya estoy introduciendo esa información. Pero, como os he dicho, puedo recoger los datos de un móvil, ¿vale? Porque dentro de la aplicación móvil yo pueda levantar ese hallazgo o puedo hacer que gente externa me la pueda completar, por ejemplo, pues, a través de una web o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo esto puedo hacerlo, mira, vamos a ver, para que lo veáis, aquí un ejemplito. Pues, vamos a hacer que cualquier persona externa pueda introducir información. Por ejemplo, una caja de reclamación que me puede introducir cualquiera, yo tengo aquí un ejemplo. Aquí tengo un ejemplito donde esto es una URL externa, donde cualquier persona me puede introducir una queja o una reclamación, ¿vale? Y meterme aquí mis datos, meterme aquí los datos, ¿vale? Y escribir la queja, los motivos, todo para luego traérmelo dentro de mí. Entonces, una vez que se rellena este primer proceso, como veis aquí, ¿vale? Voy aquí. Una vez que se hace el primer proceso, que se levanta el primer proceso, bueno, pues, ya va pasando de fase en fase al siguiente. ¿Quién tiene que revisar? Pues, el gerente de administración y finanzas. ¿Quién tiene que revisar? Bueno, pues, esta revisión le va a aparecer al gerente de administración y finanzas que lo tiene. Es un proceso de trabajo, es un flujo. Esto puede ser que tenga 5 no conformidades al día, como que tenga 100, como que tenga una cada 3 semanas. Conforme más información y necesitas gestionar, pues, más elementos para analizar estos datos necesitas, ¿no? Entonces, pues, tenemos clientes, por ejemplo, pues, que, no sé, pues, como que en 2 meses de trabajo, pues, generaron 300 no conformidades. O, bueno, pues, ejemplos de empresas que trabajan, por ejemplo, en un producto no conforme, donde cada día, pues, pueden estar ingresando como, pues, 100 registros. Por ejemplo, mirad, este es el caso de un cliente, también igual, donde su página web, ellos recogen también las cajas de reclamaciones de clientes. Y solamente hay una persona en la compañía, a ver si cargan su web, solamente hay una persona en la compañía dedicada a gestionar las cajas de reclamaciones. Entonces, entiendo que, bueno, pues, trabajan bastante, ¿no?, con esto, ¿no? Aquí, bueno, pues, tienen, por ejemplo, peticiones, cajas y reclamaciones y esa información. El ejemplo mío que habéis visto es sencillo. Bueno, pues, este que veis, ¿vale? Este que veis, que, este, pues, imaginaros toda la información que puedan trabajar. Por ejemplo, aquí, cuando dicen acerca de una reclamación de un producto, aquí les sale, pues, yo qué sé, pues, todo el listado de todos los productos que ellos tienen, ¿vale? Entonces, un montón de información que luego pueden cruzar, pues, con la base de datos de los clientes. Entonces, aquí, pues, ya os digo, de acuerdo que podemos tener muchos datos, ¿vale?, para ir trabajando dentro de este proceso, por ejemplo, un proceso sencillo y típico de una compañía como en las cajas de reclamaciones. Bueno, pues, aquí es mi ejemplo fácil y sencillito, pues, lo veis aquí, yo he registrado mi proceso, va sucediendo, entonces, el proceso va sucediendo, va sucediendo y, vale, bueno, pues, oye, ¿qué ha pasado, no? Yo quiero saber, quiero tener información de, al minuto, pues, de las reclamaciones, de las quejas de lo que va sucediendo en mi compañía, ¿no? De las no conformidades en este caso. Bueno, pues, tengo varios elementos, mira, tengo varios procesos. Uno, por ejemplo, es crear informes. Entonces, yo puedo, a través de la herramienta de report, de reporting, crearme informes. Entonces, es muy sencillo, yo me puedo crear un informe de no conformidades del sistema, puedo hacer o trabajar mi diseño. Es una herramienta de diseño muy sencillita, donde yo voy metiendo aquí unas tablas, voy haciendo una selección de elementos, ¿no? Para hacer esa configuración. Y ese report, ese informe, ese reporte, pues, yo lo puedo ejecutar desde el programa, ¿no? Entonces, lo ejecuto del programa y lo que me sale es como un listado. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar esos campos que yo ya he introducido y digo, bueno, pues, vamos a ver cuáles han sido todas las no conformidades que tengo que están relacionadas con la ISO 9M, ¿vale? Porque vamos a hacer un análisis de la ISO 9M. Y quiero, pues, que además sean, pues, de las que hayan ocurrido, pues, desde el 1 de enero hasta hoy, ¿vale? Entonces, le doy a ejecutar y ya directamente, pues, me genera el informe, ¿vale? Me va a generar un reporte con un listado, pues, de todos los hallazgos, con la información que yo haya querido, ¿no? De qué fecha hasta qué fecha, con la descripción, con el estado en que se encuentra cada uno, con la información que yo haya determinado, ¿vale? Y además me saca aquí esta grafiquita, pues, para ver todas las no conformidades que hayan sucedido, ¿vale? Esto es una forma de revisar información. Es una forma como plana porque lo que me dan son informes con resultados. Y esto es una cosa interesantísima que tiene, muy buena, es que yo puedo programar. Entonces, yo, por ejemplo, puedo programar un registro, ¿vale? Que es, por ejemplo, pues, yo digo, quiero que me mande informe mensual de no conformidades, ¿vale? Quiero que me lo empiece a mandar hoy hasta el año que viene. Identifico, configuro el asunto del correo electrónico, el cuerpo también del correo, hola, lo que yo quiero recibir. Y aquí, bueno, pues, identifico si lo quiero, pues, cada mes, cada año, pues, cada dos días, pues, lo voy colocando aquí. Si quiero recibirlo todos los meses, pues, lo coloco aquí. O si lo quiero recibir cada semana, pues, aquí le pongo un sitio, ¿vale? Y ahora ya identifico, pues, a qué usuarios, a qué grupo de usuarios, a qué cargos o a qué correos determinados. Pues, si pongo aquí mi correo electrónico, ¿vale? Pongo aquí el cargo determinado y quiero que le llegue. Entonces, le doy aquí a aceptar, ¿vale? Le doy aquí a aceptar y, bueno, pues, cada siete días me va a empezar a mandar el informe. Entonces, es información que yo tengo, pues, para analizar al minuto el proceso sucede y yo recibo información. Otro elemento importante son los indicadores, ¿vale? Entonces, en la herramienta de sistema de gestión puedo definir indicadores automáticos que me midan, pues, los elementos de la información que yo quiero. Bueno, pues, aquí también, igualmente, me he configurado un indicador de mejora continua en la cual, bueno, pues, me va a ir dando, me va a ir dando, pues, la información de las diferentes incidencias que van sucediendo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estoy midiendo es el número de incidencia, ¿vale? El número de una conformidad levantada. Aquí puedo, me defino mis rangos, mi objetivo, mis riesgos. Me obtengo esta colorimetría también, pues, para ver el nivel de cumplimiento que tengo sobre el objetivo. Y, bueno, pues, también es una manera, de acuerdo de, el proceso se va trabajando y yo obtengo la información, ¿vale? Pero lo que queríamos ver hoy, ¿vale? Es un plus. Esto es un plus a esa información que yo tengo, ¿no? Entonces, por ello, integramos con una herramienta de Business Intelligence porque yo necesito tener una información mucho más completa que saber el número de no conformidades que suceden en mi empresa mes a mes para tomar decisiones. Yo necesito tener información, pues, como hemos dicho, de calidad, ¿vale? Con cantidad, porque necesito tener toda la información posible. También, es decir, una metodología de cómo presentar esa información, que es muy importante. Y también, pues, como vamos a ver aquí, bueno, que esa información sea al minuto, sea veraz, porque es la información que sale directamente del proceso. Y, bueno, pues, que yo pueda mostrarla y enseñarla como es. Entonces, bueno, pues, esto es ya nuestro cuadro de mando que es estupendo, espectacular. Por ejemplo, pues, ahí tenía un indicador de una no conformidad o no conformidades. Aquí, ¿qué tengo? Bueno, aquí ya lo tengo. Este que hemos visto aquí, el número de hallazgos por mes, ¿vale? Lo vemos aquí. Esta es la gráfica del indicador que veíamos ahí abajo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, tengo los diferentes ítems que yo voy recogiendo a lo largo desde que yo registro la no conformidad hasta que la cierre. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué veo? Bueno, pues, mira, ¿qué veo? Bueno, pues, veo, pues, vamos a ver las que tengo abiertas, porque estas son las que están cerradas ya, pero yo quiero ver las que tengo abiertas. Pues, le digo aquí, tengo todavía 57 no conformidades abiertas. Pero es que tengo 57 no conformidades abiertas, bueno, a pesar que esto es un demo. Y resulta que es que tengo aquí, a ver, a ver, del año pasado, que se crearon el año pasado, ya vamos a entrar, tengo todavía 33 abiertas, ¿no? Entonces, veamos aquí que tengo abiertas todavía 33 no conformidades del año pasado. ¿De acuerdo? ¿Ves cómo? Pues, me va trabajando el sistema. Vale. Bueno. Perfecto. Venga, ¿qué más datos podemos analizar? ¿Qué más datos vemos? ¿Algo no está funcionando bien? Bueno, pues, la mayoría, ¿vale? Vemos aquí que la mayoría de las no conformidades que se producen en el sistema de gestión son del área de calidad, de la ISO 9001 del 2015. Vale, perfecto. Un total de 46 hallazgos, ¿vale? De las cuales, bueno, pues, la mayoría, aparte de estas que no están tipificadas, bueno, pues, generan acciones de mejora, ¿vale? Las vemos aquí, tenemos esos hallazgos. Podemos ver, por ejemplo, aquí, bueno, pues, que la mayoría de las no conformidades que se están produciendo proceden de las auditorías internas, ¿vale? Las vemos aquí. De acuerdo, y aquí en este caso, pues, el porcentaje de la ISO 9001 del 2015 aumenta un 81%. Vale, entonces, podemos ir jugando, de acuerdo, con esta información para hacer un análisis. Pensar que estas son cosas como sencillas, vemos aquí, pues, la norma, el origen, pero pensar, pues, en un incidente laboral que tenemos, bueno, pues, la planta, el lugar, el trabajador, el motivo. Entonces, bueno, pues, si la mayoría de los incidentes se producen porque el trabajador resulta, pues, que no lleva un correcto, una correcta sujeción, un correcto arnés, pues, ahí es donde yo tengo que incidir que realmente hay un problema, ¿no? Y, entonces, esa información me deriva, pues, esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, el tener esta herramienta, que el proceso va sucediendo, además yo le programo para que se me actualice cada hora, por ejemplo, pues, es una información brutal, ¿no? Bueno, pues, ahora mismo, mira, tengo todas estas atrancadas en plan de acción, ¿de acuerdo? Y vamos viendo, y mira, por ejemplo, si esta se me pone en gris, quiere decir que no tengo ninguna completada con plan de acción, ¿vale? También para que lo entendáis. Entonces, vamos tomando, vamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos analizando, bueno, pues, la información y los resultados en base a esos datos que nosotros le damos al campo. Y es un cuadro de mando dinámico que la dirección yo no le tengo que hacer ni informes ni nada, es que le tengo que dar simplemente acceso a esta aplicación para que ellos juegan con los datos. Y de una manera, como veis, tan simple y tan eficaz, ¿vale? Luego, pues, puedo ir creándome otras hojas con otra información. Por ejemplo, pues, aquí, ¿qué vemos? Pues, vemos el total de hallazgos y aquí vemos las acciones. ¿Cuántas son las tareas que tenemos que hacer? El número de acciones que haya que hacer. ¿Y quiénes son los responsables de ejecutar estas acciones? Oye, pues, mira, este señor, Marco Aliza, tiene un montón de acciones que realizar, ¿vale? Las vemos aquí. O hay un montón de acciones que resulta que se han quedado aquí sin responsable. Entonces, esto lo tendrá que hacer algo, lo tendré que reasignar, lo tendremos que ver, ¿no? Oye, mira, pues, aquí veo que hay un montón de acciones, de actividades cuya fecha de ejecuciones anterior y no se han realizado, ¿no? Entonces, vamos haciendo este análisis de información, ¿de acuerdo? Para ir tratando los datos. ¿Cómo configuro esto? Pues, esto es muy sencillo. No me va a dejar aquí. Pero, bueno, pues, yo puedo ir, puedo trabajar con diferentes tipos de gráficos, dispersión, tarta, pues, de indicador, tablas, diferentes tipos de gráficos que puedo ir arrastrando de aquí y tomar de mi base de datos, que la base de datos que yo trabajo aquí y la base de datos que tengo de Isotool. Puedo procesar con otras bases de datos, por ejemplo, ¿vale? Me da error porque no tiene permitido el usuario final hacer de la estación. Entonces, yo puedo tomar también o puedo ir cruzando con otros datos que tenga de la compañía, por ejemplo, para cruzar información y obtener, pues, información más detallada, ¿no? Entonces, como veis aquí, bueno, pues, yo creo que esta solución al final es el complemento perfecto para la toma de decisiones, para tener herramientas y reuniones realmente efectivas y que ponen la guinda, bueno, pues, a cualquier solución de sistemas de gestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si hay alguno de aquí que seáis clientes, pues, creo, estamos en mes de promoción de esta solución para que os pongáis en contacto con nosotros y os implementemos ya algún cuadro de mando de vuestros procesos. Y los que no, pues, yo creo que es un punto muy fuerte, pues, para que conozcáis más en profundidad la solución y veáis que realmente esto es algo que sí aporta de verdad al sistema. Bueno, pues, por mi parte, hasta aquí la presentación.